El Padre de Dios En lugares de delicados pastos me hará descansar Me hará descansar Me hará descansar Junto a las corrientes del agua me pastoreará Me pastoreará Me pastoreará Confortará Mi alma Y me guiará por sendas de justicia Por amor 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 Mi padre Mi padre es mi pastor Nada me faltará Nada me faltará Nada me faltará Nada me faltará Me pastoreará Me pastoreará Me pastoreará Me pastoreará Por amor Por amor Por amor Por amor Por amor De su nombre Por amor Por amor Por amor Por amor Por amor Por amor, por amor, por amor de su nombre